¿Cómo se trabaja con muchísimas universidades? Yo tengo el privilegio desde la Facultad de Sevilla de trabajar con vosotros y siempre me siento muy apoyado y veo un poco que apostáis por la calidad y además intentáis demostrarla, no que la intentáis sino que la demostráis a través de vuestras publicaciones o de la ayuda a la investigación que hacéis. Gracias.